Yo no tengo en el mundo más pena Mi pena más grande es la vía no ser un rayito de luna o de sol Que en las rejas de mi Andalucía da temblando un beso de luma a una flor Que en las rejas de mi Andalucía da temblando un beso de luma a una flor Ay, qué pena, qué pena, qué pena que no sé con palabras decir Es sin cárcel sufrir la condena de mirarme tan lejos de ti Ay, qué pena, qué pena, qué pena cuando miro una estrella lucir Es pensar que una tierra extranjera cuando yo me muera me habrá de cubrir Yo quisiera correr con el viento que lleva de España perfume de azahar Y en sus noches el queja y lamento a mí la puede quitarla y cantar Ser la ola de espuma bravía que en playa española se rompe al chocar Y la fuente de plata escondía que en tu alambra mora parece llorar Y la fuente de plata escondía que en tu alambra mora parece llorar Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena que no sé con palabras decir Es sin cárcel sufrir la condena de mirarme tan lejos de ti Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena cuando miro una estrella lucir Es pensar que una tierra extranjera cuando yo me muera me habrá de cubrir Es pensar que una tierra extranjera cuando yo me muera me habrá de cubrir Gracias por ver el video.